A poco más de una semana y unos días de acabar la versión 1.1 en Woodring Waves, ya estamos próximos a la llegada de la versión 1.2, donde vendrán personajes que ya anunciaron anteriormente. Y hace cosa de unas horas, anunciaron a los personajes de la próxima versión, que sería la versión 1.3. Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos una vez más aquí en mi canal, soy Cami y sean bienvenidos a un nuevo video de Woodring Waves, donde vamos a mencionar y hablar de los personajes recién anunciados en las cuentas oficiales de Woodring Waves. Haciendo un recordatorio un poco rápido, pues ahora mismo seguimos en la versión 1.1, donde tenemos actualmente el segundo banner de esta versión, que es Changli. Y a este banner le quedan 9 días para que se vaya, o sea, una semana y dos días, o tres, ahí depende de las horas, o de la hora que vean ustedes este video, pues ese es el tiempo que hace falta. Y la versión que se viene luego de esta, es la 1.2, donde tenemos personajes que ya nos anunciaron anteriormente, y que según el orden que los publicaron, pues yo creo que así van a salir. Pero bueno, igual de todas formas, en los próximos días seguramente van a sacar algún video de esta versión, o live stream, no lo sé, anteriormente no hicieron live stream, solamente sacaron videos. Así que posiblemente también sea así en esta ocasión, pero bueno, habrá que esperar los videos para saber el orden exacto. Y bueno, pero hablando del orden de las publicaciones, pues primero nos anunciaron a Sushi, que es esta semi pelo rosado, no sé, que es la waifu que se viene próximamente. Va a ser en teoría unas 5 estrellas. Y luego anunciaron a Unus Bando, que en este caso sería Changli Yao, que si no estoy mal también es un 5 estrellas. Además, no queda todavía claro, pero por ahí se ha estado diciendo de que puede que sea gratis, algo que no se ha confirmado todavía, habrá que esperar a que salgan los anuncios oficiales. Pero bueno, estos serían los personajes que se vienen próximamente, una waifu y un Unus Bando. Y bueno, a muchos como que no les ha gustado mucho ambos personajes, especialmente si el Unus Bando es gratis, pues bueno, no habrá que tirar, solamente por su arma. Pero en el caso de Sushi, ha habido ahí como debates disparejos en si les gusta, no, van a tirar o no. Pero igualmente ya tenemos los siguientes personajes, a lo cual yo estoy pensando de que puede que estemos cerca de los Banners Riran, puede ser. Porque el primer personaje que nos anunciaron para la versión 1.3 es Jouhu. Bueno, Jouhu, no sé cómo se diga, pero bueno, que aquí ya sí nos están diciendo qué rareza van a ser, porque si ven aquí dice 4 estrellas, básicamente. Así que Jouhu, Jouhu, como se diga, va a ser 4 estrellas, por lo cual, como han anunciado 2 personajes, no sé si van a anunciar un tercer personaje que sería el otro 5 estrellas, no estoy seguro. Pero bueno, entre los dos personajes que han anunciado, Jouhu es la 4 estrellas que vendrá próximamente, por lo cual va a estar bastante sencilla de obtenerse. No tienen que tirar tanto, bueno, a menos que tengan muy mala suerte. Y el personaje 5 estrellas, ya confirmado que es 5 estrellas, sería el caso de The Shorekeeper. Que así también la llamaron en español, pensaba que le iban a poner otro nombre, pero realmente se llama así, The Shorekeeper. Es la waifu que se viene en la 1.3, y son los únicos personajes que han anunciado, no han anunciado otro personaje, por lo cual, simplemente por eso, no sé si va a anunciar otro personaje que podría ser. Pero al menos los anunciados ya son estos dos, estas dos waifus, bueno, una loli y una waifu. Y bueno, como es una 4 estrellas, una 5 estrellas, pues según el orden, puede que ellas dos vengan en un mismo banner, puede que sea el primer banner de la 1.3. Y si no anuncian otro personaje, pues entonces en la segunda parte de la 1.3, puede que ya estemos teniendo rirran de personajes, donde podrían estar viniendo los primeros personajes que vinieron al juego. Que son Yi Yang, el Usbando, y luego Jin Lin, que es la waifu, o sea, el peli verde y la peli roja. No estoy seguro, todavía falta esperar a ver si hoy mismo anuncian un tercer personaje. Si es así, pues, esto no tiene caso de lo que estoy diciendo, pero si no anuncian otro personaje, pues puede de que haya rirran, puede ser. Pero bueno, por ahora, los personajes que han anunciado son estos, Yo-Hoo y la de Shorekeeper, que veo que serán del mismo elemento, por lo que puedo ver, al menos por los colores. Veo que, bueno, al menos aquí la Yo-Hoo tiene como un coso aquí que es como un copo de nieve, así que supongo que va a ser de hielo. En cambio, Shorekeeper, no veo nada distintivo, pero por el color diría yo, que también sería quizás hielo, no lo sé. Podría ser, podría ser. Pero bueno, gente, básicamente esto sería el video de hoy, no había mucho más de lo que hablar realmente. Simplemente recordarles de que, pues, ya estamos cerca de la venida de la 1.1. Ya estamos a una semana prácticamente de que esto venga. Por lo cual recuerden hacer todo lo que puedan en el juego, recuerden que actualmente tenemos algunos eventos para hacer, como este evento de campaña de Lolo. El cual consiste en hacer unos encargos, simplemente le dan aquí, le dan a la misión, van a ir a un personaje que le va a pedir que hagan una batalla en un cierto lugar, lo hacen. Y esto le va a dar estos materiales de aquí, que se llama sello de Lolo, lo cual le va a permitir tirar en esta ruleta, que son un total de tres secciones. En estas tres secciones van a ganar ahí unas cuantas tiradas. También tenemos aquí el simulacro táctico, que básicamente son unas batallas contra bosses que podemos hacer. Les prestan personajes, así que no se preocupen si no tienen personajes subidos. Usen nada más los personajes prestados y listo, consiguen aquí un total de 500 cristalitos. Tenemos la nueva temporada, por decirlo así, de Reino Ilusorio, donde van a obtener un total de 1.000 cristales. Y bueno, tenemos más cositas por aquí, lo de exploración de la nueva zona, esto que tiene que ver también con la nueva zona. Tenemos, bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Recuerden hacerlo para que no se pierdan las recompensas y no se olviden también de explorar, obviamente, en el mapa. Personalmente, pues yo ya completé todo el mapa de Woodering Waves al 100% todas las zonas, así que yo realmente ya no tengo nada más que hacer. Solamente toca esperar a eventos y poder farmear, pues, lo que se pueda dentro del juego. Así que puede que me haga un video de lo que pueden conseguir mensualmente ya habiendo terminado la exploración del mapa. Porque ahora sí, ya estoy en el endgame full full, por lo cual vamos a ver qué tantas recompensas llegan a dar por versiones. Así, hablando de eventos, etc. Pero bueno, gente, despedimos el video. Si les ha gustado, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando suba un video nuevo. Coméntame qué personaje les ha gustado de los que se vienen, si de la 1.2 o de la 1.3. Agradecería que se suscriban, dejen un like, un comentario y que compartan el video para que lleguemos a más personas. También un agradecimiento a las personas que se han hecho con una barbecía del canal y que nos aportan con super chat. Y super gracias porque me ayudan a que podamos seguir haciendo aquí contenido. Sin más, les estaré dejando con más contenido del canal. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!